¿Dónde me mueven esto? Ajá, botellita challenge Vamos a intentarla otra vez Esta manita que nunca sale Casi Casi No, la agarré Ajá, casi Vamos Fíjame, sale carajo Creo que es con menos agua Vamos a ponerle menos agua Bueno, le damos La tapita Le ponemos la tapita Ahí está, le ponemos la tapita Cerramos Segunda No No, no Había que yo no pude Se fue de la cámara Vamos cuatro Bueno No sé si me creen La de que se quedó acá Pero Bueno Ya sé Pero Mira a mí Que me salió Vamos cuatro Voy a intentar llegar a On No, diez Ones es mucho No Vamos Cinco Cuando Cuando llegue a las diez No Vamos a poner una extrema Cuando llegamos a las quince No Cuando llegamos a las trece Ya acabo el Vamos seis Más esta Vamos a poner una extrema Vamos a poner una extrema Vamos a poner una extrema Así Vamos a poner un pozo Vamos a poner un pozo Vamos a poner un pozo Bueno, el nueve. ¡Cachó al ladito de la cámara! ¡Ay, se me cachó la cámara! Bueno, vamos a seguir. Vamos. Nueve. Nueve, sí. Vamos nueve. Otra vez, cachó al lado de la cámara. Diez. Otra vez, el diez. Once. 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 Doce. Vamos, doce, nos faltan tres. Dos, trece. Nos faltan dos. Casi. No. Casi. Tres, catorce, nos falta una. Ana. No. Estoy pensando algo. Si le subimos a veinte. No, 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 no. Va a ser mucho, va a ser mucho. Vamos, falta una. ¿Está listo o no? Vamos, quince. Sí. Quince, quince. Cantámoslo, quince.